San Petersburgo, Rusia, la selección de Bélgica se impuso a Inglaterra por 2 a 0 con goles de Thomas Menier y Eden Hazardé en el partido por el tercer puesto de Rusia 2018, un hito al ser su mejor clasificación histórica en una Copa del Mundo. El lateral Thomas Menier adelantó a Bélgica con un gol en el minuto 4, fruto de un buen pase al espacio del delantero Romelu Lukaku para el lateral izquierdo Nacer Charlie, cuyo centro largo fue rematado por Menier, libre de marca en la derecha. En la segunda parte, y pese al dominio de Inglaterra que tuvo una ocasión clara de Eric Dierr sacada bajo palos por Toby Alderbeireld, Bélgica puso la sentencia en un contragolpe en el que Kevin De Bruyne cedió a Hazard, que regateó y sentenció el partido con un disparo raso ante la salida del portero inglés Jordan Pickford. Bélgica derrotó a Inglaterra, F en esta nota, Mundial Rusia 2018 Inglaterra.